Estamos preparándonos para jugar la primera Copa América, torneo de primera, se incluye dos veteranos mayores de 37 y 38, este torneo se va a jugar en la cancha de la Comuna 4 del barrio La Liga, específicamente, realmente es un torneo diferente, un torneo que llama mucho la atención porque estos equipos van a representar una selección de cada país jugando la Copa América. La participación, se pueden inscribir máximo 20 jugadores, se van a jugar en la cancha de la Liga, que son 8 jugadores, la verdad que estamos esperando iniciar el próximo 17 de febrero, es la gran inauguración de este gran evento deportivo.